Se ha registrado una emergencia en MAPEL cerca del hospital central de nuestra ciudad. Bueno, equipos de materiales peligrosos del departamento de bomberos, junto con más miembros del departamento de bomberos y oficiales de policía están trabajando en este momento. Hasta el momento solo se trata de un derrame de oxígeno en estado gaseoso de un hueco de alcantarilla. En este momento tenemos a los bomberos trabajando. Ahora va a hablar la capitana del departamento de bomberos de la unidad de materiales peligrosos. Habla capitana. Bueno, lo que obtuvimos fue un 14, que es una fuga de materiales peligrosos. Y como pueden ver, estos bomberos están utilizando material de protección personal porque este oxígeno, este tipo de oxígeno con el que estamos trabajando, además de que se encuentra en unas condiciones de 75% de inflamabilidad, que es algo relativamente alto según nuestros estándares de trabajo, además se trata de oxígeno medicinal. Pero que se trata de oxígeno medicinal con fines medicinales no significa que no sea tóxico porque este oxígeno tiene que pasar por una serie de procesos mecánicos y no ha pasado por este. Es decir, es lo que llamamos nosotros el oxígeno puro, por lo que es altamente tóxico y por eso estamos trabajando con todo nuestro equipo de protección personal. ¿Y qué es esa caja que tienen ahí los bomberos? Bueno, eso es un ventilador mecánico, que es que básicamente eso se inserta con un conjunto de tuberías y con eso sacamos la concentración para evitar explosiones en el interior. ¡Oh! Muy interesante. Bueno, este ha sido un reporte de Lego y Primovil Noticias. Espero que se encuentren bien. Vamos a hacer más videos sobre cualquier cosa que esté pasando en nuestra comunidad. Gracias por su atención.